Bienvenidos al canal Richie Italia Ciao ragazzi, bienvenido a este nuevo video En esta ocasión estamos dibujando un Supra MK4 de la película de Rápidos y Furiosos Pero el verdadero motivo para yo hacer este dibujo fue Que este auto lo tiene una persona especial aquí en Santo Domingo, República Dominicana Que ha creado una réplica bastante exacta de este auto Y bueno, es llamado Junior Pimentel También es artista de la agrupación Ilegales Sé que muchos lo han escuchado Y bueno, me ha sido un honor para mí hacer este dibujo para entregárselo a él Pero bueno, primeramente a todos ustedes quiero también enseñarles Como yo logro hacer este tipo de dibujos Lo primero es que voy trazando un rectángulo de acuerdo a la posición del auto Luego, lógicamente, este rectángulo tiene que tener cuatro esquinas Como en esta ocasión vamos a hacer el frente por esta parte Trazo la llanta primaria Entonces, vamos a repetir esta medida dos veces Trazamos una línea Para calcular a dónde tiene que quedar la llanta trasera Lo que se hace es que se calcula la medida de la llanta delantera De acuerdo a la imagen Usted se va a la imagen primero Y calcula cuántas veces se repite el ancho que tiene la goma delantera hacia atrás Y se va a dar cuenta cuál es la distancia que va a llevar la goma en el dibujo Puede que en la imagen se vea más pequeña la goma Pero si la goma se repite dos veces Y luego de esas dos veces que se repite la distancia Llega la goma trasera Entonces, así mismo en el dibujo Por más grande o pequeño que usted haga su dibujo La goma va a quedar exactamente En dos veces la medida De la llanta del dibujo Como pueden ver ahí también calcule dos llantas hacia adelante Para ir determinando dónde va a ir la parte frontal Entonces, si ustedes se fijan Yo todo lo voy calculando más o menos así Ahora voy a calcular Cuántas veces en realidad se va a repetir Hacia el frente Para hacer la parte más curva de allá de arriba Van a ir mirando poco a poco Cómo voy sacando una línea por aquí y otra por allí Miren, para saber dónde va cada cosa Ahí se repite dos veces Entonces ahí voy a hacer lo que es las luces Como pueden ver ahí Entonces, esto de calcular con las llantas Es que yo me hago más cómodo así mi trabajo ¿Por qué? Porque el dibujo es como un rompecabezas Si tú no sabes a dónde va cada pieza Entonces te va a quedar como una lata de refresco exprimida Y tu auto va a quedar feo Fatalmente feo Por eso es que hay veces que hacemos dibujos y quedan mal Como pueden ver ahí desde la goma delantera Tire una línea hacia arriba Y ahí es donde pude hacer la distancia del parabrisas Como pueden ver ahí La altura del auto Fácilmente lo que se hacen es En la imagen También la altura del auto es la goma delantera Una vez Luego la misma distancia de la altura de la goma delantera La repito hacia arriba Y puedo saber la distancia de arriba Para el que no me comprende muy bien O si no me estoy explicando bien todavía Respecto a las medidas de la llanta Hay un tutorial que yo hice En el cual lo explico paso a paso Con imágenes un poco más Instructivas Donde vas a poder comprender mejor lo que estoy diciendo Pero En conclusión amigos míos Lo que trato de hacer siempre es tener La goma delantera Como punto de apoyo Para poder encontrar las demás partes del auto Entonces Si te resulta un poco complicado entenderlo Espero que te pases a ver ese video Que yo sé que vas a entender a la perfección Entonces Una vez hayas practicado eso Viendo el video y esas cosas Vas a poder entender Donde y como Van las cosas Por ejemplo Como ubicar el cofre delantero Las luces El bumper La puerta Y todo eso Yo me voy guiando por ahí Porque El dibujo Por más bien pintado que esté No va a quedar muy bonito Que digamos Si no se ve bien Entonces hay otro detalle importante Que tengo que aclararles Amigos míos Y es que Por ejemplo Aunque ya sepas la medida De todo tu dibujo Te va a faltar algo todavía Va a faltar otro componente Que te va a ayudar A lo que es lograr el dibujo Por ejemplo Ya ustedes están viendo En este video Que ya el dibujo Ya tiene La medida que yo quiero Pero aún no se parece Al Toyota Supra De Rápidos y Furiosos Para nada Entonces Ahora estoy batallando Con lo que es Los detalles Los detalles Son bastante importantes Entonces Los detalles También uno tiene que fijarse bien Donde van colocados Como pueden ver Esta apertura De ahí Del bumper Va casi de acuerdo Con la misma línea Del farol delantero Del foco delantero Terminan prácticamente igual A la misma distancia Entonces si usted viene Y esa apertura O sea Como esa boca Que va abriendo el bumper La hace más para atrás Más cerca de la goma Entonces se va a ver Bastante feo Entonces en este caso Yo trato de medir bien Las cosas Para que me pueda quedar Lo mejor posible Entonces amigos míos Lo que se hace En este caso es Es tener mucha paciencia Para que entonces Puedas ir ubicando Los detalles Y si te encuentras Que hay un detalle Todavía que no está Muy bien Lo que tienes que hacer Es borrarlo Como van a ver En este video Yo he hecho Varios borrones Pero la estructura No la borro Porque ya Hice los cálculos De medida Y ya lo que voy a mejorar Es simplemente La apariencia De mi dibujo Entonces En ocasiones Hay líneas Que uno traza Que no nos gustan Para nada Entonces También puede pasar Que la línea Que hayas marcado Que no te gusta Se note demasiado Y aun pasas El borrador No se quita O se queda La mancha Muy profunda O se ve Una línea Así Transparente Pero Queda como una marca De que ya Pasó el lápiz Por ahí Y cuando uno Pinta con lápiz De colores De madera Esto puede ser Algo fatal Lo que yo recomiendo Es Utilizar un lápiz Bastante suave Que no manche Tanto Con el cual Podamos borrar Sin problemas Entonces El borrador Que vamos a utilizar Tiene que ser Un borrador Blanco Preferiblemente De buena calidad Para que no te manche La hoja Luego Te puedes apoyar Donde pones la mano Para dibujar Doblas un pedazo De papel Y lo pones Debajo de tu muñeca Para que esta No manche El dibujo Me disculpan Si se puede escuchar Mi perro de fondo Me está dando Algunos tips Y consejos De que debería decirle A ustedes En este momento Así que ya saben Bueno Otro detalle importante Amigos míos Es que yo En este dibujo Si pueden ver Está marcándose Bastante La hoja Y el lápiz Pero esto se debe A que yo voy a utilizar Pintura acrílica Y esto tapa Todas las imperfecciones Por lo tanto No me preocupa Para nada Que se vea feo Porque luego Yo le paso Una base de pintura Y luego Se van borrando Todas las líneas Y el dibujo Va quedando Bastante prolijo Si ustedes Quieren ver Una parte Bien detallada De como yo hago Para pintarlo Aquí voy a tratar De actualizar Este video Este dejando Cuando lo lance El video Voy a dejarles Aquí debajo En la descripción La segunda parte Para que puedan Encontrarla Aquí mismo Sin tener Que Tener mucho problema O también Aquí justamente Arriba En el lado derecho Estaría Apareciendo Una tarjeta Donde diga Ir a la segunda parte Del video Bueno Ahora estoy Modificando un poco El bumper Intentando darle La forma más adecuada Que se vea Lo más Aparente posible Como les dije Posteriormente Cuando ya usted Tiene todo ubicado Que ya sabes Cuál sería La altura del auto La parte de atrás Hasta donde llega La parte de adelante Hasta donde llega Tu único enfoque Ya tiene que ser La apariencia Del auto Mejorarla Ir tirando líneas Fluyendo Tranquilamente Con paciencia Pones una música De fondo Porque te puedo asegurar Que vas a coger Mucha Mucha pela Como dicen Mucho trabajo ¿Por qué lo digo? Porque hay veces Cuando estamos haciendo Un dibujo complejo Hasta yo Hasta yo Me pongo A sudar Como dicen Pero esto Te lo estoy diciendo No es para que no dibujes Ni para que te sientas mal Te lo digo Porque No hay una receta Mágica Que haga Que haga Que vayas a hacer Como cheese foods Y ya Y listo Y ya dibujas Super wow Mega genial No, no existe Lo que se hace Es que se Se tienen en cuenta Los consejos De dibujo Técnicas de dibujo Como en este caso Lo primero Es la medida Del dibujo Para que pueda tener La mejor apariencia Vuelvo y repito Para que cuando tu auto Quede listo No parezca Una lata de refresco Espremida Entonces Lo primero es El cajón Haciendo un resumen Vamos a Por así decirlo Vamos a hacer un resumen Lo primero es La estructura Del cajón Lo segundo es La medida Saber a que distancia Va la goma delantera Saber a que distancia Va la goma trasera O sea Uno hace La delantera Primero Y luego Se enfoca En buscar La distancia De la trasera Y todo eso Si la goma trasera Por error La pones más para atrás O más para adelante Ya el dibujo Se ve feo Ya Igual Luego te enfocas En la parte delantera Si se ve mal Se ve aplastado Chueco Ya el dibujo Se va a ver feo Entonces por lo tanto La medida Para que te quede Bien cuadrado El dibujo Ese sería El punto número dos El punto número tres Serían Los detalles Poner las luces Donde van Retrovisores Logotipos Capó Bumpers Los detalles Que llevan Y para eso Solamente hay una sola receta Practicar Despacio Y no desesperarte Como vuelvo y digo Poner una música De fondo Te relajas Tranquilamente Y no te apegues A ningún dibujo Si tienes que borrarlo O empezar de nuevo Te recomiendo Que lo hagas Porque conozco personas Que cuando el dibujo No le sale bien Lo rompen Y esto es incorrecto El dibujo Se conserva Aunque esté mal Y se empieza uno nuevo Para luego observar Cuáles fueron los errores Que cometiste En el primero Porque evidentemente Cuando compares tu dibujo Con la imagen original Te vas a dar cuenta En que estabas fallando Y en que no Así que guarda los dibujos viejos Que te salen mal Para que puedas luego Tenerlos de recuerdo Y para comparar también Que has mejorado Entonces Ya sería todo Por ahora En el siguiente video Estaré dando consejo Para darle un efecto Realista al dibujo Así que espero Que se suscriban Y compartan este video Con los demás Manito arriba Y nos vemos En la próxima ocasión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!